¡Ja, ja! ¡Ya pude! ¡Holi! ¡Qué onda! Oigan, ahí disculpen la cara de Mati, pero... ¡Gracias! Se va levantando, así que... ¡Cuidado! No, todo mal, o sea, miren este ojo, es por culpa de esta señorita, porque, como saben, estaba en España, y pues la diferencia horaria, es bastante. Pero me desperté de milagro, ¿eh? Pero si me veo demacrada es por eso. Oigan, 15 minutos antes le escribo, ¡Lista! 10 minutos después, ¡ay! Me voy despertando. Aparte ni con un hola primero, fue como, ¡homicidio! No, sí, terrible, te lo juro, puse mi despertador, como 15 minutos antes. Dije, bueno, pues uno a los 15, no, lo ignoré, dije, bueno, 5 minutos más, ya sabes, esos 5 minutos que te salen a gloria, ¡puta! Así, 10 minutos. ¿Qué te pierdes? Eso de que pensándolo yo, ¡no manches! ¡Infierda! Me quedo despertada, a ver si sí logro, ya. Me despierto, y el ojo rojo. Así que esta culpa es por ti. Gracias, empezando bien. Oigan, qué gusto, qué gusto, no, ya. Fuera de broma, qué gusto conocerte, por fin. Igualmente. Después de, pues, años. O sea, que compartimos, tenemos algo muy similar, compartimos esta experiencia juntas, pero a diferentes, o sea, diferentes años, pero la misma, entonces está, está padre, ¿no? Qué interesante, de hecho, esa es una de las cosas que como que muchos me preguntaban, de qué, ay, de qué van a hablar y así. Obviamente, este, es primero, pues, platicar cómo fue como mi experiencia, y luego tu experiencia, o tu experiencia, y luego mi experiencia. Obviamente, cada quien vive cosas totalmente diferentes, aunque es que es en la misma temporada, o sea, es muy, muy diferente el cómo cada uno, como que relaciona las cosas, lo vive, lo siente y demás, ¿no? Y por otro tema, obviamente, me platicaron demasiado de esta nueva temporada, este, de Hexatrón, que yo siento que va a estar buenísima, o sea, no sé tú qué pienses, pero yo siento que literalmente van a estar como que ya los mejores, ya están allá, tipo, dándole a full a las grabaciones. Digo, conocemos y que son como dos, tres semanas antes siempre, este, lo que se graba para poder tener ahí como varios programas listos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, creo que, o sea, aunque estuvimos en lo mismo, o sea, del Hexatlón, creo que tu temporada, mis respetos, la primera, creo que fueron como los conejillas de India, lo que es los que probaron, qué onda, o sea, veo, luego veo capítulos de tu temporada y digo, o sea, yo no pude haber aguantado eso, si mi temporada fue dura, digo, no, o sea, los pobres de los de la primera temporada, como que probaron todo, y mis respetos, mis respetos de su cabaña, desde su fortaleza, desde los premios que ganaban, como que fue mejorando por cada temporada, o sea, si la mía fue pesada, no me imagino la tuya, ya quiero conocer qué fue lo que piensas del Hexatlón, yo creo que te encantó, pero también, yo creo que, yo creo que también fue duro, ¿no? Es que estuvo muy, 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 como que difícil, ya sabes cómo es como que todo, de que todo es así como en secreto, tipo no te dan mucha información, hasta que ya sabes, como que bien más o menos, o sea, qué rollo, yo la verdad, me vendieron así como que la idea de un ninja warrior, y yo dije, ¡bregón! ¡Ninja warrior! Y claro que voy llegando, y es de, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? Y yo así de, ¿dónde estoy? Mamá, ven por mí. Tal cual, total ya, X, súper bien el circuito, de hecho, la primera competencia que nosotros tuvimos, nos fuimos a relevo, o sea, desde el primer día, sí los equipos de que, ¡pum! relevos. La mía fue igual, ¿eh? Sí, de hecho, las tres temporadas, han sido de relevos, la primera, o sea, las tres temporadas, uno, dos y tres, el primer juego siempre se ha ido de relevos, siempre lo han ganado los rojos. ¡Eh! No, pero, te lo juro, Ana, yo soy súper piqui, o sea, te lo juro que en el exatlón descubrí que aguanto más, porque yo antes yo era súper piqui, de que no, o sea, de dormir al campamento, me acuerdo que fui al campamento una vez así, no sé, en prepa o así, yo decía, yo no podía dormir, odiaba que me tocara la arena en los pies, aunque suena aquí medio fresa, lo odiaba, y ahí, yo dormía con los pies mojados, con arena entre los dedos, a mí no me valía más, o sea, como que ya te acostumbras. Y que los tenis no se secaron, y así te los tienes que poner. Ah, no, a mí me salieron hongos en los pies, aquí ya les confía. Ay, no, no, es que todo mal. Todo mal, o sea, todo mal, todo mal. O sea, de repente, así un día me despierto, y como son en los pies, y yo, qué, qué pedo, qué me pasa. Y me veo en los pies así, hongos, y yo, no, 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 los pies húmedos, no se te secan. No, ya me veías todas las noches así, pasándome la toalla por los pies y todo mal, ¿y qué haces? Y yo, me están saliendo hongos. Y yo, ay, no. Y yo, ya déjeme yo así en depresión, me salen hongos en los pies, ya déjeme dormir. Ay, no. Pero bueno, algo bueno que les tocó a ustedes, es que literalmente tuvieron que dormir tipo con ratas, con taranzas. Cuando sí. Sí. No, claro que me pasaron ratas, no, no, no como su campamento, yo así vi el suyo y así, porque ustedes tenían tres, tres puertas literal, o sea, estaban una, o sea, nos saltaba una pared. Ajá. No, en el nuestro, sí teníamos las cuatro paredes, pero sí, y vi una ratota, se metió una rata porque se nos ocurrió un día, comimos y nos dieron la comida como en, Fomi, no sé, y dilemza, porque llegamos ya tarde, no sé, en la noche, como a las dos de la mañana terminamos de grabar, y de repente yo estaba como a las cinco, se empieza a escuchar como, como que raspan así algo. Sí. Y de repente se despierta Mariana y dice, no, hay un ruido, hay un ruido, yo estoy dormida, y hay un ruido, y no sé qué, se despierta, prende la luz, y una rata, te lo juro, como de un, no sé, no un metro, pero sí como. ¿Un metro? ¿Te la hay? Cuarenta, cuarenta, no, no es broma, cuarenta centímetros, yo la vi gorda, gorda, una rata gorda. Y por rata de campo. Sí, claro, de esas que no son tan malas, pero parecen malas, ¿sabes? Ay, así una rata gorda, gorda así, subiéndose la pared, y yo, no, mamá, ya me quiero regresar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es la pregunta que siempre, siempre me hacía. Pasaba algo y era, ¿a dónde me metí? ¿Por qué? O sea, sí, te lo juro, a ver, Ana, si fueron diez veces que dije, mamá, o sea, me lo pensé, o sea, si tuviera una llamada, mamá, ven por mí, te lo juro como diez veces, diez, fácil. Sí, sí, no, no, es una cosa, ay, muy extrema. Pero, pero, en cierta forma, como que me gusta, ¿sabes? Ahora que es un no, no sé qué pasa, que todo el mundo me dice, Mati, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás loca? Y yo, sí, o sea, sí estoy loca, o sea, de que se extraña un poco, como que, en ese momento lo dié, pero, se extraña, se extraña un poco. O sea, literal, me dijeron de que, la primera pregunta salió de que, regresarías, y yo, ni loca, o sea, nada, 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 nada. que, ¿qué estás acá? Y, tipo, por ejemplo, yo, que veía las temporadas dos, y la de ustedes decía que, ay, tipo, quiero correr. Sí, es que, la verdad, o sea, lo que es el circuito, y los tiros, como que te entras emocional, como adrenalina, pues, porque eso nos, o sea, nos encanta competir, porque, pues, somos atletas de alto rendimiento, pero, ya, todo lo demás, o sea, es duro, es duro. Sí, 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 o sea, el no dormir bien, no comer bien, no bañarte, o sea, ¿cuándo en la vida ibas a pasar dos semanas sin bañarte? O sea, como, no, no, o sea, no, y tal cual, o sea, tú estabas diciendo que, es que yo era súper piqui, tipo, yo también, o sea, era que no puedo estar descalza, tipo, no puedo tener algo húmedo, o sea, era como que, yú, tipo, el pastito, no, 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 y ahí de que, ¡pah! Lodo. No, no, horrible, yo te la juro, a la que no sé cómo, o sea, como que en ese momento, yo llegué a un punto que yo, o sea, cuando íbamos a la fortaleza y me veía en el espejo, me veía bien demacrada y yo, bueno, pues hoy no te ves tan mal, Mati. Hoy no. Hoy, hoy no. Hoy, mujer, en verdad, hoy no te ves tan mal. Hoy me veo chapeadita. Oye, a ver, me pellizco aquí para que me salga así el colorcito, ching, es un mal, ya estoy. No, bueno, ustedes tenían espejo, de buenas, nosotros literal, de que, cual platos de, no sé qué material eran, de que, ah, tipo, sí, cual tenedor, cepillándome el pelo, tipo, Ariel, así, ay no, qué horror, y te lo jalabas y toda la bola de pelo saca en el tenedor y tú ya me quedé caga, o sea, te agarramos así el cepillo con las manos, ¿no? ay, ya me creció la uña súper. Un poquito más. Mira es la de tu compañera, antes tienes los uñas más largazú. Dale un poquito, ¿no? O sea, ayúdame. Dale, dale. Échale. No, te juro que a mí no me creció el pelo en el tiempo que estuve ahí. ¿Neta? Nada, nada, nada. El pelo no, no sé. Yo salí con Rapunzel. Ah, no es cierto. Cálmate, Rapunzel. No, no es cierto, sí me creció, pero, obviamente, tipo, si me había crecido esto, tipo, todo esto estaba maltratado, entonces llegué y fue como, ¿sabes cómo? Como con las puntas, de las puntas así, ¿no? Horrible. Ya. Sí. No, no, no. Te dije, bueno, bye pelo. Ya. Te lo juro que, o sea, sí me respeto porque si he visto, de hecho, o sea, yo empecé a ver el hexatlón porque, porque tenía, o sea, tenía amigas que estaban ahí, de repente lo vi, y mi entrenador siempre me dijo, oye, Mati, tú serías muy buena en hexatlón. Y yo como que lo veía y decía, pues sí, yo creo que sí, pero pues, no sé, yo estaba todavía en la uni y tal, pero sí lo veía, o sea, veía algún capítulo así, llegaba a mi casa y lo veía y así, y yo me imaginaba y decía, me gustaría estar ahí, ¿sabes? O sea, y veía la frega que se metían, o sea, no veía todo, no veía lo, como lo de atrás, como que solo veía los circuitos y decía, qué padre, pero ya estando ahí, o sea, y ver todo la frega que es, porque la gente a lo mejor solo lo ve súper bonito, de que, ah, pasan los circuitos y ya está, pero no ven la frega que está detrás, de que a veces no duermes, que duermes mal, la convivencia, como que eso no se vive, y es mucho más cañón. O sea, yo, o sea, que llevo competiendo desde los 10 años, en alto rendimiento, nunca había estado en algo tan difícil como el hexatlón. Y es que aparte juega todo, o sea, yo el ejemplo más clarísimo que siempre, siempre desde que salí les ponía, era de que, a ver, o sea, ustedes ven dos horas, tres horas de programa, tipo, aquí están 24 horas grabándote, editando muchas cosas que obviamente no se ven, y no pasan, para 12 horas y media, tres de programa. Lo que casi dura, la competencia del circuito. Literal, literal. Y si es que van así como que bien, pero si se van así parejeando, hasta cinco horas te echas de que de competencia en los circuitos, o sea, es una bomba estar ahí, o sea, juega lo mental, juega lo sentimental, juega todo, o sea, estás, y te ves en una montaña rusa, o sea, te despiertas bien y para la tarde es de que, extraño a mi familia, o sea, no sé. No, 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 te juro que está cañón, eh, o sea, y pasar ahí, yo pasé ahí mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, perdimos el premio de la familia, yo era puro lloriqueo, o sea, veía a Samati y lloraba, o sea, los primeros capítulos, yo creo que no dije palabras, no articulé palabras, solo me salía pura, bueno, lloriqueo, o sea, o sea, Mati, ¿cómo te sientes? Oye, y Ana, y te lo juro que yo no soy de llorar, o sea, yo soy como, qué más, como que ruda, no lloro y así, no, ahí me salió lo lloriqueo y yo no podía controlar, o sea, era algo que no podía. Yo también era como que yo me mostré al principio de que sí, tipo fuerte, tipo no pasa nada, pasaron dos meses y yo de que ya quedo aquí, ya no quiero estar aquí. Ustedes tuvieron el premio de la familia, o de... El de Navidad. Sí, es duro. Sí. Y lo ganamos, o sea, eso fue lo más chido. Y lo más padre fue que nosotros vinimos, o sea, a nuestras casas y estuvimos literal con toda nuestra familia. O sea, en sus temporadas ya era de que, ah, bueno, gánenlo y un familiar va. Y tú, o sea, como, tipo extraño a todos. O sea, aquí en el... No, te lo dije. La cabeza de, el brazo de, la pierna de, o sea, está cañón. No, 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 Y imagínate, yo lo perdí. O sea, lo perdimos. Era jugar tres circuitos a ganar dos de tres. Sí. En el primer circuito, arrasamos como diez, cinco, literal. Entonces ya entramos en el segundo circuito así, medio, pues, tranquilos, no sé qué, súper bien. Íbamos ganando, te lo juro, nueve, cinco. O sea, faltaba un punto. Sí, fue que... Yo no sé qué onda, o sea, te lo juro que no sé qué onda. O sea, yo normalmente cuando iba a un relevo, y a mí se me daba el tiro, yo levantaba la mano y decía, yo, yo lo, yo le decía al equipo, yo lo quiero, yo lo quiero jugar. Claro. O sea, el último punto. Y ese día yo, o sea, nueve seis, nueve siete, nueve ocho, nueve nueve, nos daba a hacer relevos. Y todo así, pues, ¿quién tira el último punto? Y yo así, levanto la mano y digo, yo lo quiero tirar, porque, o sea, yo, yo quería ver a mi familia. Y dije, yo, yo, yo levanto. O sea, y después de los ocho relevos que decían, yo los tiro, y todos bien, ¿sabes? Y ese día, te lo juro, llegamos súper bien, llegamos con ventaja, y era entre bolitas, a, como unos, una pelota de corcho, a pelotar. Clavarlo. Y ese tiro se me da súper bien. Y yo dije, yo lo tiro. A ver, Ty, todos los tiros se te van súper bien, Mati, ¿qué rollo? O sea, tienes la máquina, es como que llegas caminando, y te dije, y tú es que, a ver morra, quiero tirar. O sea, no, 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 algunos más que otros, ahí luego te echo el tip. Va, va, va. Bueno, y dije, yo, yo tiro, yo tiro. Y estoy acostumbrada siempre a jugar por una medalla, por un premio, por un primer lugar, y controlo esos nervios. Pero nunca en mi vida, y eso lo comprobé, nunca había jugado por un sentimiento, por ver a alguien, por el abrazo de alguien, nunca. Y llegué al tiro, y normalmente nunca lo pienso, normalmente nada más agarro lo que hay que lanzar, y lo lanzo. Y esa vez, o sea, no sé qué me pasó, o sea, que, pum, o sea, empecé a tirar, y sentí el brazo tieso, así tieso como robot. Y yo, ¿qué pasa? Y decía, y mi mente pensaba, no, es que, o sea, tu familia, y vas a ver a tu mamá, o no sé qué, y el brazo así, como robot. Y yo, no me salí, te lo juro, Ana, que no me salía, no me salía, no me salía. Y yo así, no le di a ni una, a ni una. Y yo así, sí pasa. O sea, no sé qué me pasó, que no, o sea, no controlé los nervios de jugar, por un sentimiento, o sea, siempre, por un primer lugar, por un coach, o que sea eso, perfecto. Pero nunca en mi vida, ni el atleta había jugado por ver a alguien, ¿sabes? O sea, ahí es cuando te das cuenta que, que vale más eso. Está bien cañón, porque te das cuenta de mil cosas, que normalmente las tienes, y no te hacen falta. Pero cuando te llegan a hacer falta, es de, no manches, o sea, las quieres, las anhelas, las ansias, o sea, es mucho, como que, mucho ese sentimiento de que, lo quiero, que al momento de que, lo tienes que hacer, no sale. No sale. O sea, y está bien cañón, porque es de, a ver, o sea, si hice cuatro pasadas bien, o sea, porque la quinta no me sale, o sea, ya tengo el movimiento, ya está mecanizado, o sea, qué rollo. Pero es total, o sea, ahí es cuando juega demasiado el sentimiento, y más cuando te ponen a jugar esas cosas, o sea, era de que, o por llamadas, o ver fotos de tus familiares, o mensajes, cualquiera de esas cosas, yo también era como, ¡oh, no! Timo, horrible. No, 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 te juro, muy cañón, y yo no gané ni una llamada, ni una visita, o sea, como que no gané nada, o sea, nada sentimental, los rojos nada ganamos, ganamos todo lo de los money games, ganamos casi todo, pero las cosas sentimentales, no las ganábamos, te lo juro que no las ganábamos, y a mí, ya sabes, en depresión, así, enterrando el cuchillo, pásenme, no sé qué, pásenme un coco, pásenme el coco, que ya, no, sí, la verdad, es una experiencia, totalmente diferente, y no la puedes explicar, o sea, estás de acuerdo que no se puede explicar, por más que quieras, hacer entender a las personas, de qué se siente estar ahí adentro, no puedes, o sea, son millones de sentimientos, encontrados, en un mismo segundo, o sea, ya dices de que, toda la temporada, no, o sea, en un segundo, puedes cambiar mucho, y está bien cañón, o sea, yo sí quedé así como, no manches, o sea, no traumada, porque tampoco es como que, ay, me traumó, esas no, pues no, pero sí, te hace ver como que mil cosas, que igual que tú las veías súper natural, súper normal, en tu día a día, y no manches, o sea, te das cuenta que no, o sea, pues, ves como que ahora sí, la otra cara de la moneda, de que te falta todo, o sea, no tienes absolutamente nada, solo cuentas con tres cambios de ropa, y listo, o sea, hazte garras, porque hasta por la comida tienes que pelear, entonces, qué rollo, o sea, sí está muy, muy cañón esa experiencia, pero es muy buena, o sea, la verdad que sí es muy buena, sí vale la pena, este, que lo vivas, no que te lo platiquen, o sea, que vivas realmente esa experiencia, y que en verdad, como que conectes con todo, sí, te juro, exactamente como dices, así lo describiría, creo que no hay palabras exactas para, o sea, a toda la gente ya me está viendo, no, no puedes explicarlo tan bien, hasta vivirlo, pero lo que sí les podemos decir, es que creo que crecemos como personas, como atletas, como seres humanos, como compañeros, como todo, y valoras las cosas pequeñas, que las das por, ni las piensas, ¿sabes? Como un simple abrazo de tu mamá, o decir, te quiero, a alguien que quieres, o cenar, o comer, o lo que sea, con tu familia, lo que sea, es algo como antes, llegas a lo mejor de la escuela, los comes, los ves, y ya está, te vas, y ahí es cuando aprendes que, esos momentos son los que me importan, y decir, te quiero mamá, o te quiero papá, es que no los puedes decir allá, y se extraña heavy, y ahí es cuando, cuando valoras, cuando no estás con nadie, o sea, estás con tus compañeros, que llegan a ser familia, porque en momentos malos, pues ahí están, y a lo mejor los odias de momento, pero pues en realidad es que, les agarras cariño, pero valoras muchísimo las cosas, o sea, yo me acuerdo que, me quedaba viendo las estrellas, porque hay unos cielos impresionantes, en República Dominicana, unas estrellas, de hecho me tatué aquí, luego te enseño mi brazo, pero súper cool, porque me, o sea, cuando me sentía sola, así me iba a ver las estrellas, y como que pensaba en mi familia, en la gente, en mis amigos, y decía, Mati, es que los tienes de diario, y no valoras eso de decirles, oye, te quiero, o sea, un simple te quiero, y ahí es cuando descubrí que, que no tienes que pasar un día, sin decirle a alguien que, que lo quieres, porque la vida se va en friaga, y, y listo, entonces, o sea, te lo juro, Ana, que valoré cañón las cosas, porque, o sea, más de que gané, y tal, y tal, y tal, fue como que crecí un buen, como, como persona, cañón, o sea, y fueron siete meses, si duros, y muchas veces dije, ya no quiero estar aquí, ya me quiero salir, y, pero algo, ah, había algo que me decía, Mati, aguanta, 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 que me das muy bien, que te, o sea, disfrútalo, o sea, ahorita te lo cuento, y me da como que, como las que me das en la piel chinita, porque, porque si es una, es una experiencia única, inigualable, no la cambiaría por nada, pero, es dura, y la gente que nos está escuchando, y que a lo mejor solo ve el 1% que pasa, son muchísimas cosas sentimentales, que, que pasan ahí adentro. Claro, no, y aparte otro tema súper importante, es que, bueno, por ejemplo, al menos como que conmigo, estuve con diez personas, o bueno, estamos con diez personas que, no conoces, o sea, en lo absoluto, y te tienes que adaptar, te tienes que llevar bien, porque es tipo equipo, está cañón, o sea, y hay un baño como que para todos, y es como que, está heavy, o sea, y es gente que no conoces, y de repente es como, bueno, entra con estas nueve personas más, ahí está, convive, este, el tiempo, pues que tengas que durar, y aparte compite contra ellos, pero vive con ellos, y es como, a ver, el que pecs, o sea, o sea, es duro, es duro, y después ya sabes, empiezan que los chismes, a mí me sacaban mis chismes y medios, y ya, y ya, ay, bueno, pero, no, y que las polémicas, y que problema con este, y pues luego yo decía, y ya, no, o sea, yo soy cero problemática, yo estoy como que lo mío, del ojo, o sea, entonces, como que son muchas cosas, de estar, mil, mil, pero aparte es como que lo mismo, o sea, estás conviviendo tanto con esas personas, que, es como una familia, o sea, las familias, son unidas, sí, pero llega un punto en que, maybe te hartas, no sé, que de tu hermana, porque agarra tus cosas, que de tu hermano, porque X o Y, te estás peleando, es parecido, pero como que, al nivel mayor, o sea, porque ni son familia, o sea, es como que, ¿por qué yo tengo que aguantar? Si no eres nada mío, o sea, no sé, o sea, es así, bien, bien, bien difícil, y que no sabes nada, o sea, bueno, yo no sabía nada, de quiénes iban, y un día antes, fue como que, este es tu equipo, tipo, viajan juntos, llegan y compiten como familia, y tú, tipo, ¿cuándo? o sea, no, o sea, no es posible, o sea, es algo, ustedes, me juro que sí, mi respeto, porque, pues fueron los primeros a probar todo, o sea, yo ya por lo menos lo vi en la tele, ya vi de qué iba, ya vi los circuitos, ya me imaginé, y tal, pero ustedes, o sea, me imagino llegar y decir, pues sí, es un tipo esto, pero no saber qué es, ¿sabes? está tan duro. Y aparte porque tú te haces una idea, es de que, ah, es tipo Ninja Warrior, y tú de que, ah, tu madre, tipo así, pruebas y así, todo, y luego llegas y es como, madre, esto no es un Ninja Warrior, o sea, no es como, me lo imaginé, nada que ver, ni el 1%, bueno, va, ganas, ganas la fortaleza, y es como, es una cabaña, o sea, tiene dos cuartos y clima, y por regadera, baño y así, de que, pues cool, bueno, está bien, pero lo pasa al campamento, y es como, no manches, o sea, tipo Survivor ahorita, o sea, yo los veo, y literal, sufro con ellos, es de que, como, te compran tu hermano, o sea, literal, tú puedes ganar, dalo todo, sí, tú dale, tú dale, no, no, sí, te juro que, igual, o sea, pensé en lo mismo, y todos convivieron un solo espacio, ahí tener un colchón literal en el suelo, yo ya tenía ya la espalda bien chueca, y luego, o sea, yo a cada rato decía, a ver, truéneme, truéneme, acomódeme la espalda, que te lo juro, cada vez que era así, me despertaba y, ay, truéneme la espalda, acomódeme, voy a amanecir peor, luego le amanecía mal en la espalda, te lo juro, no es broma, aquí se lo digo, amanecía muy mal, y decía, ay, pues bueno, a ver, empezaba así mi día como chueca, ¿sabes? como ahí de las nueve, y ya llegaba al circuito, tenía que estirar un buen rato, medio me acomodaba, y decía, bueno, vamos a ver, ahí voy, ahí voy, ahí va agarrando a la maquinita, y me veía que el tiro se me salía como 40 centímetros a la derecha, entonces ya me ladeaba el cuerpo, y no sé quién es madre, yo creo que aquí, y ya está, yo creo que aquí, ay no, entonces ya, se me pasó un poco, y se me iba al otro lado, ahí está, entonces ya lanzaba como que medio en chueca, ¿sabes? como que ya medio diagonal, en posición rara, yo creo que hasta me veía rara en la tele, pero ching, se caía el tótem, ya está, ahí está, funcionaba, no, te juro, te juro, así era, era acoplarse, no, y aparte horrible de que, pues sí, en las camitas, pues súper a gusto, ¿verdad? pero luego pásate ya de que, pues ok, a las tablitas, y por la colchonetita, bueno, nosotros que le teníamos era un sleeping bag, pero era papel, o sea, ni siquiera tenía nada, entonces era como, pues saca toda tu ropita, dóblala, ponla abajo del sleeping, y acomódate, y acomódate, y luego ya, pues de que, pues así de ladito, ¿no? Y luego, ching, se me durmió el brazo, y así, de ladito, y lo ching, ya no puedo, bueno, boca arriba, no, no puedo, boca abajo, y tipo así de que, ching, los hombros, no manches, o sea, en ninguna posición, de como te acostabas, podías dormir, y era como, ay, 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 es terrible, es terrible, ay, es terrible, y lo bueno, pues para ir al baño, ay, que fría, o sea, que no te dieron ganas de ir en la noche, porque era como, no, no veo nada, era, párate la noche, en la madrugada, no se veía nada, a ir ahí, de pasito a pasito, y así, ay, árbol, ay, llegué, ay, creo que no, este no es el baño, ay, no, sí, horrible, no, 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 qué cosas, no, pero son experiencias únicas, que está cañón, está cañón, súper, súper, o sea, que ahora dices, o sea, ¿cómo? ¿cómo? no, pero, pero, o sea, en cierta forma, es algo extraño, que se extraña, sí, es como que, ahorita nos reímos, o sea, ahorita nos reímos, pero allá adentro estamos, de que por favor, ya que se acabe, y más, si solo le quieres contar a tu mamá, mamá o a tus amigas, estoy de la chingada, ya no, o sea, pero, no se puede, no se puede, no se puede, y no, pues ok, platica de lo que tú sientes, tipo a tus compañeritos, y es de que, pues yo estoy sintiendo lo mismo, no, pues nos lleva a la chingada a todos, o sea, ya, mátennos a todos aquí, no, 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 está cañón, está cañón, y tu temporada sí fue súper dura, pero la mía fue súper larga, siete meses y medio, o sea, nosotros llevamos cinco, no, cuando vi que eran siete, dije, pobrecita, y medio, siete y medio, porque la copa, siete meses, ah, es que jugaron por la copa, hombre, no manches, no, yo era eterna, yo era eterna de salón, llegó un punto que yo ya era como un poco salvaje, o sea, ya sí, ya no articulaba muchas palabras, o sea, y otro circuito, Mati, ¿cómo te sientes? Poderosa, pero ella no decía nada, otro circuito, y yo, las ocaras están aquí, no, yo me veía bien de macarada, o sea, peor de lo que estoy ahora, porque ahorita ya, ya andaba en mi power nap, y me desperté, pero, no, ya, o sea, ahora veo mis fotos, y entré súper fresh, súper, hasta, como envejecí como cuatro años, yo no sé, yo no sé si voy a recuperar esos cuatro años, ya, los envejecí, ya no puedo, o sea, te voy a enseñar la crema que me unto todas las noches para las oferas, porque salís bien aquí, bien, 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 no, horrible, yo también, o sea, no, horrible, o sea, era de que cartón, o sea, ni siquiera la cara era cartón, o sea, sonreías, yo era como, au, no sé, botox natural, o no sé qué rollo, no, 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 está cañón, oye, y sí, o sea, sí, está cañón, y el sol, el calor, estar ahí, y aparte todo el mundo te dicen, echa porras, no, ya hay porras que ya ni quieras echar, ya es como, grítale a tu compañero, no sé qué, apoyarlo, ya, a mí ya. Es como que, echa porras, dame de comer, dame para darte, o sea, dame algo y yo te, te bailo si quieres. Y ves a Rosique así, en su salita, toda madre, con su baniquito, sus lentecitos, su sombrerito, y tú. Y yo, yo quiero hacer un Rosique, porfis, Rosique, aquí, contrataciones. No, no, pero también para Rosique, no, no, qué friega. Es una friega, también para Rosique, para todo. Es que es todo, o sea, en sí todo el proyecto, está pesado. Para todo, yo creo para todos los que estamos ahí, creo que es un programa pesado, pero muy padre, la verdad, también cuando ves el resultado, y ya regresas, y ves la emoción, y lo que causa en las personas, como que está muy cool dar ese ejemplo, la verdad. Totalmente, sí. Yo llegué al aeropuerto, es que imagínate, yo me eché siete meses y medio allá, salgo, y me dicen, estás en una pandemia, y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo que una pandemia? ¿De qué hablas? O sea, y todo sí, estás con cuprabocas, y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué? Llego al aeropuerto, o sea, y de repente, no, no, es que no puedes abrazar tanto a la gente, y yo, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Estuve ahí, enterrada, tipo. Sí, yo sabía, o sea, no sabía nada, y de repente, no, sí, vámonos, o sea, como que nadie me decía nada, y, o sea, súper sacada de onda, y estuve encerrada, y salgo, y una pandemia aquí. Y encerrada otra vez. O sea, yo ya, me tocó bien pego. Durísimo, me tocó durísimo. Oye, pero, ahora nos toca apoyar a esta nueva temporada, que se ve que va a estar. Oye, sí. Va a estar bien padre, siento que es un, va a ser un, como que, proyecto totalmente nuevo, porque, o sea, bueno, ya todo el mundo sabe que ya no son ni famosos, ni son contendientes, o sea, ya no son rojos y azules. O sea, está cañón. Ya, ya, ya está más arriba. Está cañón, o sea, cuando vi, cuando vi el promo, dije, o sea, porque yo sabía que iba a haber una cuarta temporada, y cuando dije, cuando vi eso, dije, o sea, pues, ¿quién va a estar ahí? O sea, así de cañón. Dije, los azules, ¿quién va a estar de azules? ¿Quién va a estar de rojos? Y las promos que han sacado, o sea, yo nada más, o sea, me ponen la piel chinita, en una promo salí yo, corriendo, y dije, o sea, me da gusto verme, pero me da la intriga de que ¿quién va a estar? Sí, claro. No, 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 aparte, o sea, le están metiendo como que demasiadísima producción, siento yo. O sea, sí se ve que, que va a estar pesada. ¿Va a estar dura? Pobrecitos los que entren. No, no, o sea, los persinos. Que les vaya bien. Los persinos, porque, pues, no sé cuánto va a durar esta temporada, esperemos que no tanto como la mía, pero sí se ve que va a ser, yo creo que la mejor de las cuatro, la verdad. No sé, a ver, ¿qué equipo le vas a ir? ¿Titanes o héroes? Es que no tengo ni idea, o sea, no sé quién va a estar, no sé nada, o sea, o sea, me sacó mucho de onda, de los nombres, hasta los nombres están padres, la verdad. Sí, los nombres están como que imponen, ¿sabes cómo? O sea, es como titanes y héroes. Titanes. Pues, como que titanes suena más padre, pero pues no sé. Oye, titanes y Mati salen, mati así, otro circuito yo, ay no. Mati, o sea, ya de modo salvaje, y llegué actuando hasta así, o sea, como que vi a mis amigas, mis amigas, Mati, o sea, ¿estás bien? Y yo, sí, todo bien, todo bien. No, sí pega, sí pega. Pero bueno, vamos a ver a ver qué tal, este, según por todos los comentarios que he, literal, este, leído, que empieza en septiembre, o sea, a mí no me, como cuadran las fechas, porque pues está Survivor, ¿no? Entonces, no, no sé qué pecs. No sé cómo le vayan a hacer, pero, pues vamos a ver, si inicia en septiembre, qué chido, este, dependiendo de quiénes estén en los equipos, se me hace que, que voy a ver si soy titán o soy héroe. Yo también tengo que ver, o sea, como ya, o sea, obviamente si fuera rojos contra azules, sabes que mi corazón es rojo, 100%, pero, pues ahora sí no sé ni qué onda, pero sé que va a estar cañón, o sea, yo sé que sí va a estar cañón, por todo lo que he visto, y, y porque me entra la curiosidad de saber quién va a estar. Sí. Yo creo que a toda la gente que nos está viendo, dicen quién va a estar, de verdad, se los digo, no sé quién va a estar, me encantaría estar a mí, o sea, si me hubieran hecho a mí, me hubiera encantado. Ya estuvieras allá. Me lo hubiera pensado, la verdad es que me lo hubiera pensado, porque acabo de salir, pero, pero, yo creo que... O sea, te hubiera encantado, te hubiera encantado estar allá. Sí, o sea, como que me lo hubiera pensado, a lo mejor si hubiera sido hace dos años o así, a lo mejor diga, sí, pero como acabo de salir, maybe sí diría, pues no. Ay, o sea, ya a mí si me preguntaran sería como que no. O sea, para vivir todo lo que ya viví, no creo. Para estar contorcido, feliz. Pues sí, No, el asistir está bien pesado. No, porque... una semanita o así, con spa incluido, maybe digo que sí. Ah, bueno, ahí cambian las cosas. Si me dan dos, tres masajes de la semana, así, mi piñita colada, pues maybe digo que sí. No, claro, así que no. No, pero sí, o sea, no sé. Aparte, pues con todo esto de tipo, que cambiaron todos los Juegos Olímpicos y demás, pues quién sabe. Este, pues igual, yo sigo entrenando y demás, entonces pues no, o sea, sería otra vez de que cortar todo para como que ir nuevamente a vivir tipo lo que ya viví y así, está medio difícil. Ya, ya, ya. Y a lo mejor son cosas que una sola vez en la vida y ya está, ¿sabes? Sí, claro, o sea, las oportunidades son de que pum, es hoy y aprovechala. Y por quién sabe, sabes cómo, pero no, yo sí siento que sería como que, gracias amigos. Gracias, se los dejo a ustedes, les paso el relevo. Sí, no, es que sí está pesado. Y luego como dices, pues si tu temporada fue de siete meses, no manches, no, no manches. No, no, te lo juro, estuvo cabrón, estuvo cañona. Ay, no. Oye, ¿y tu equipo bien? ¿Te gustó tu equipo, todo bien? Pues es que estaba medio pesado, o sea, claro que yo me llevé súper bien con todos, pero pues sí estaba medio pesadito al principio, este, había, la verdad que, integrantes que nunca habían hecho ejercicio, ni competencias, ni nada, entonces era como que, échale un poquito más de ganas, tú puedes, o sea, no sabes cómo, pero, pues ya, o sea, después como que, te vas adaptando y empiezas como que a agarrarle la onda a los circuitos, a los tiros, tipo a todo, entonces pues ya van mejorando como que las cosas, pero, pues, pues normal, o sea, yo me llevé súper bien con todos. Sí, pero, o sea, sí existen los roces que hay, yo como tú, o sea, soy como de echarle ganas, ¿sabes? Si ves que la gente le está echando ganas, pues súper bien, pero yo también, o sea, llegó alguna persona, a mi equipo, que, que pues que veías que no, y que llegaba, y que todo bien, no sé qué, no pasa nada, y, pero veías que no le echaba ganas, que solo iba ahí a hacer show, y pues, o sea, quieras, no somos atletas de alto rendimiento, que nos gusta competir, nos gusta, ganar. Sí, o sea, la verdad, o sea, nos gusta ganar, y si no ganas, por lo menos, te gusta mejorar, y te gusta que, eso de echarle las ganas, de que bueno, pues no me salió esto, bueno, disposición para, oye, si ves que a alguien se le dio, a mí me pasaba, a mí no se me daba un tiro, o algo, y llegaba, y alguien que sí, oye, a ver, enséñame la técnica, y tal, 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 pero pues porque me gustaba, mejorar y aportar a mi equipo, ¿sabes? Siempre, y luego llegaba a personas que les valía madres, totalmente, que solo iban ahí a dar show, ahí por la farándula, y pues a mí no me parecía, y yo soy la única que decía, pues sabes qué, pues no, o sea, si bien no pasa nada que no des tus puntos, o que no ganes, es totalmente normal, pero que se vea que le echas ganas, o será que te hagan a disposición. Claro, es que eso es totalmente entendible, si dices, va, o sea, no le está saliendo, pero ves que le está echando ganas. Obvio, obvio, obviamente. Ok, te apoyo. Claro, y no pasa nada, si yo tengo que correr ocho veces, o alguien tiene que correr ocho veces por mí, o sea, el chiste es que nos ayudemos entre equipo, y si somos un equipo que yo, mi equipo, mi deporte es individual, o sea, eso es algo que me costó un buen de trabajo, porque el atletismo es súper individual, entonces era como, bueno, pues yo estoy haciendo lo mío, o sea, a cada quien le toca hacerlo, hasta que entendí, comprendí, o sea, que el equipo se gana, y me costó, y lo digo aquí entre todos, me costó, hasta que entendí, y yo estaba dispuesta a ayudar, y tal, pero sí había gente que llegaba, y no, pues, o sea, perdíamos, y llegábamos al campamento, y, no, show, que no sé qué, no pasa nada, y vamos a bailar, y yo decía, o sea, ok, nos lo pasamos bien, pero también ten disposición, a estar aquí, o sea, estás aquí por algo, y ya sabes, no, y aparte te das cuenta que realmente, no, no tienen como que ese sentido de competencia, o sea, porque pues tú normalmente en una competencia, o sea, haces tu máximo, y ok, no te salen las cosas como lo entrenaste, y lo planeaste, y te sientes mal, o sea, te sientes enojada, frustrada, o sea, entrenaste tanto para este momento, y que no te saliera, y dices, chinelas, o sea, ¿cómo? Entonces, los atletas tenemos eso, y personas que realmente no, no han competido nunca en su vida, por como que lograr algo padre, o lograr algo grande, o dejar tu huella, o X o Y, este, pues también lo entiendes, porque es como ok, o sea, tienes que aprender a competir, y saber que cuando pierde, o sea, no está bien perder, es normal, o sea, obviamente siempre ganas o pierdes, y de las derrotas, por decir así, se puede aprender mil cosas, para mejorar, para crecer, para lo que tú quieras, y está bien a veces, obviamente, tocar ese fondo, para entonces seguir creciendo, pero no tomarlo como, ay perdí, ay no pasa nada, tipo vamos, y así, pues tampoco, porque entonces haces que los atletas, o las demás personas, se molesten más, o sea, a mí me pasaba, y era como que, no, sí pasa, o sea, perdimos, tipo sí pasa, o sea, es como, no tenemos comida, no tenemos dónde dormir, no tenemos esto, o sea, sí pasa, me explico. Ya, sí, totalmente, pero bueno, aprendes a convivir con todo tipo de gente, aprendes a entender, y a cambiar, o sea, como que ayuda mucho también en darte cuenta de muchas cosas, creo que también me sirvió mucho, algunas cosas que hacía mal, o sea, me sirvió mucho más en ser más como de compañerismo, ¿sabes? Entonces, pues bien, me gustó, creo que aprendí, me gustó, sí tuve mis diferencias en el equipo, pero también hice ya mis tareas muy bonitas, muy, muy padres, y sin duda alguna no cambiaría la experiencia por nada. Es que, ni yo, la verdad que lo vivido, ya, o sea, estuvo muy padre lo que viví, así tal cual me tocó, o sea, no, la verdad no cambiaría, y nunca voy a decir de que, ay, ojalá no hubiera ido, jamás, o sea, la verdad que agradezco demasiado esa oportunidad que, que se me presentó, y que la aproveché, y, pues la disfruté a, como la pude disfrutar, ¿verdad? No, no, y la verdad es que mi temporada fue la, para mí la más dura, y, la mía fue la más larga, pero la tuya fue la más dura, y, y de todo, desde el campamento, desde la fortaleza, desde los premios que ganaban, desde todo, o sea, estuvo, súper, súper, cañón, así que, pues sí, mis respetos, la verdad. No, igualmente, Mati, de verdad, un gustazo, la verdad, que conocerte, que accedieras a hacer, como que, el video después de, que volaras, pero, pues bueno. Como, como que noto buena vibra, como, como cool, ¿estás? Soy bien relajada. Como que la gente, y el teléfono me decía, no, o sea, con Anala, o con Suri Kei, las tres, no sé qué, las de las tres temporadas, no sé, y está cool, o sea, está cool. La verdad, debo admitir que me encantaría, poder competir, y me hubieran, encantado poder, competir contra ti, y obviamente en el tiro, yo siento que me hubieran dado una rastrada, pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que hubiera entrado ahí, parejón, parejón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es cierto. Pero, la verdad, sí me hubiera encantado, me hubiera encantado poder competir contra ti. Creo que mejor de competir contra, mejor en el mismo team. Creo que a mí me hubiera... Eso hubiera estado buenísimo, la verdad, imagínate, o sea, y agregándole a Sudi, como dicen, uy, no. No, ese sería el top. Recen, por favor, la gente aquí, recen porque algún día se haga ese equipo. Sí. Espero que nos inviten a la próxima temporada, o lo que sea, pero ese team sería súper... Fuerte. Oye, pero, sí estaría bueno, a ver, no sé qué tiro, sería bueno competir contra ti. ¿O qué circuito? Yo te pondría uno de velocidad. Uno de tierra, tal, no entiendo. Sí, pues sí, claro, atletismo. No, yo escogería uno que tuviera demasiado tipo parkour y así. Sí, entre más cosas, sí, ¿no? Sí, y el tiro, creo que tipo con el aro no era tan mala, según yo. Según yo. En el aro yo soy buena, ¿eh? Así que te vengo advirtiendo. Ah, bueno, va, en aro, en aro será. Un aro estaría bueno, estaría bueno. Sí, estaría muy, muy padre. No, que sí te tengo bien examinada, que ya me te juro que me he echado tus, o sea, de tus capítulos. Ah, sí, yo también dije, en algún momento, tal vez, en algún momento, mira, parejeando. Las dos. Las dos transformadas en modo salvaje. No, no, hubiera estado muy padre, ojalá que en un futuro, en unos cuantos años más se pueda dar. Sí, obviamente va a seguir viendo más temporadas. Uy, claro que sí, me encantaría. No, o sea, a mí también, la verdad es que, que sí, yo creo que tenemos las dos, como que el mismo concepto, un como amor, odio, hexatlón, pero más como amor. Bueno, muy padre, muy padre, y pues ojalá se nos haga, se nos haga conocerlo ya en persona. Sí. Tú, tú eres de, ¿cuántos años tienes? 24. Igual, igual que yo. Sí, somos de la edad. Pues de hecho tú estuviste en Panamericanos de Guadalajara, igual que yo, de 16 añitos las dos, las bebés. No manches, eso sí nos haría. Pues yo, o sea, yo me enteré por lo que decía Rosique, y yo, ah, no manches, estuve de 16 años, igual que yo, y así. Oye, sí, qué heavy, eh. De ahí, no nos conocíamos. Mira, cómo es el mundo que, aquí estoy, hasta el hexatlón. Sí. Bueno, sí. ¿Tú qué, de qué mes eres? Septiembre. Noviembre, yo. Ah, soy más grande, 7 de noviembre. ¿Tú? 25 de septiembre. 25 de septiembre. No son días, ni siquiera, bueno, no, un mes de cachito. Un mes, un mes literal. Sí. qué cool. O sea, tú fuiste de bien bebé, ¿de qué? De 22, 21. 21. 21 y cumpliste 22 allá. No, 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 porque nuestra temporada empezó en octubre. O sea, fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. o sea, literal, literal, literal recién 21 cumplidos. Sí. Bien bebé. Yo pasé ahí mi cumpleaños y depresión, ya sabes, otra depresión ahí, noviembre, mi cumpleaños, y yo, no, me quiero regresar, mi cumpleaños, mis 24. Ahorita estuviera festejando. Mis 24 primaveras, ¿dónde estaría en México? No, tanto así que fui con el doc, o sea, como que terminé de correr mi circuito, di mi punto, y yo, doc, me siento fatal. Te lo juro, ¿eh? Así fue, te lo juro, así la descripción. Terminé de dar mi punto, y de ahí, al lugar de ir a celebrar con mi equipo, como que le hice así de lejos, y me fui con el doc y yo, le tiré en la camilla, doc, es mi cumpleaños. Estoy en depresión, déjeme aquí, Morisola. No, te lo juro, y el doc tomándome la presión, y yo, no, la presión está bien, estoy en lo aguanto. Y yo ya no quiero pasar al siguiente punto. Por favor, de cumpleaños, regálame, que ya no pase al segundo. Aunque sea ese regalito. Aunque sea, ya no solo una vez este día, ya di mi punto. Por favor, doc, la presión, alta. Cada cosa luego me inventaba, porque sí, entra dura la, la depresión. Sí, te pega, pero cuando te pegan, no manches. Este fui por este hoy, apenas fui por mis premios hoy. No manches, queremos el mismo. Es el de serie 5. Sí, igual. Lo tengo que entender, porque, pues no sé. ¿Sabes cómo ponerlo como que, en reloj bien? O sea, como que la hora. Tienes que descargar, real, aplica. Bueno, no, no descargar, en la, en el celular, ahí está la aplicación de Watch. O sea, aquí no puedo cambiarlo a reloj normal. O sea, yo lo tuve que hacer el, del celular. En el celular está tipo, la aplicación de Watch, y ahí ya, literal, la editas a como tú quieras. Imagínate, después de 5 meses, acabo de ir por mis premios. Entonces, ando ahí como, como Santa Claus. Me quedo, ¡no! ¡Premios, premios, premios! Tus regalos de cumpleaños. Sí, no, literal, literal, literal. Y el lunes voy a recusar mi moto, que no sé andar en moto, pero, pues ahí, ahí veo qué onda. Ve el comentario, acabo de ver el comentario que puso la Sutsi. Este envío poderoso amerita un mezcalito. Pues claro, que nos inviten, ¿no? Oye, la Sutsi se rifa, la venta se rifa. Sí. La venta rifadísima. Aquí, no tengo el gusto de conocerte en persona, ya veo que eres muy amiga de Ana, pero ya, ya nos iremos ahí por un, por un cafecito igual. Sí, yo digo que todos nos juntemos en León, Guanajuato y nos vayamos, obviamente, allá a tomarnos un cafecito y platicar a gusto. Pues yo, yo, Halloween. Ya está. Súper. Pues, Mati, muchísimo gusto, de verdad. Igual. Queremos que les haya gustado este envío medio extraño, raro, chido, divertido. Yo me la pasé muy bien, ¿eh? Estuvo cagado. O sea, como que compartir experiencias estuvo, estuvo chitazón. Sí, estuvo muy padre. Y pues, ojalá en unos añitos más se dé esa, esa carrera o ese equipo fabuloso que podríamos armar, ¿no? Ojalá, ojalá, ustedes sienten bonita y pongan una oración para que estemos su equipo preferido pronto. Así es. Pues, saludísimos a todos, gracias por vernos. Mati, nuevamente un gustazo y neta, mis respetos, eres una fregonsísima. Igual. Y pues, ojalá, ojalá pronto. Estoy platicando contigo, pero ya no fuera persona. Me gustaría ahí platicar, platicar y echar unos, unos drinks. Ándale pues, ya está. Bueno, pues un abrazote y ojalá nos podamos conocer muy pronto en persona ya. Ya verás que sí. Ok. Pues, descansen y ahora sí, échame mi buena power now. Y sí. Bye. Adiós, adiós, gente bonita. Un besote.